Hola a todos, que tal, como van, buen día, miren, esto es Baltimore, hoy vino un barco de mi país, a visitarnos, Ecuador en la casa hoy, en Baltimore, Maryland, no se olviden, miren, síganme, síganme, like, comenta y comparte, para que este video llegue a más gente, Maryland DC, Virginia, y vengan a visitar Baltimore, miren, la bandera de mi país, para los que no me conocen, yo soy ecuatoriano, pero miren, aquí está, este es Baltimore, para que conozcan Baltimore, toda la gente de Maryland, DC, Virginia, vengan a visitar Baltimore, ya está abierto, todo, playa, barcos, miren, una hermosa, con esto, un lugar hermoso, el barco de mi país, está el día de hoy, like, comenta y comparte, para que llegue a más gente, a todo el mundo entero, síganme, 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 para más, miren, está caliente nomás, bien caliente hoy, cuídense gente, chao, buen día a todos, Memorial Day Weekend, desde Baltimore, Maryland, con la visita, de mi país, Ecuador en la casa, cuídense gente, chao,